muy buenas bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un blog un poco así diferente traigo un popurrí el jueves fue la primera vez que nos llevaron al taller de neumática para ver pues lo siguiente que vamos a ver que vamos vais a ver que eso sea se me hace todo rarísimo pero bueno luego ha habido días que no se ha grabado porque estoy de examenes hoy es viernes 25 de noviembre que también lo vais a ver y eso el lunes tengo el último examen entonces ha habido cosas que he grabado cosas que no grabado luego eso salimos el viernes el sábado vino un amigo de una amiga de galicia así que veréis incluido donde te puedes alojar en eibar que la verdad está chulísimo porque se queda una noche entonces eso veréis que nos fuimos de juerga luego la acompañamos al hotel hostal o bueno ahora lo veréis y eso y luego el domingo pues la verdad que nos fuimos por ahí a comer así que veréis un pedazo menú que mola mucho muy recomendado y eso y lo que os digo luego lo siguiente que vais a ver es el día de hoy porque lo que os digo como esa semana pues tampoco he hecho más que estudiar y poco más pues no lo grabamos así que nada que espero que os guste y os dejo con el vídeo i want to know i want to know would we be living in cancer getting a ticket to your bed i want to know i want to know i yeah i want to know i you ¡Gracias! 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 Bueno, aquí voy corriendo después de hacer el examen de taller que me ha salido bastante bien vamos a sacarnos sangre ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nada ¡Ay, qué boba! Si sigo con la mascarilla, bueno ya nos han sacado sangre voy para clase ¡Cajo! ¡Me ha hecho que me colgue todo en este hombro! Bueno, poner peso en este pues nada, que se me había olvidado Así que nada, nos vamos al recreo Bueno, cinco minutitos después de lo que os acaba de grabar me voy para arriba ya que le he dicho que siempre me dejan moratón y me la lían Recreo pero la que me han liao o sea, se va a asustar hasta ella Ahí voy con un morao pero morao bulto y sangre y todo, o sea Ya estoy en el ascensorito yendo para casa a ver, no se puede actualizar porque todo ha pasado rapidísimo Bueno, he ido ahí me había hecho una pilota de sangre entonces nada me la ha apretado, me ha quitado me ha puesto aquí un apósito que tengo medio brazo ahí tapado y que no me lo toca hasta mañana luego hemos bajado abajo que teníamos una charla porque hoy es 25 de noviembre entonces nos andamos a poner una charla luego hemos hecho carteles y ahora acabamos de ir a la manifestación y acabamos de salir y así como me decían nos y que nos vamos a poner y ya que nos vamos a dar y 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 nos vamos a dar Bueno, os acabo de enseñar mi bracito, a ver, tengo que decir que no es culpa la chica, o sea, a ver, la cosa es esa, a mí me suele salir, pues bastante, y se me suele quedar el moratón, entonces hoy lo que ha pasado es que, no sé, la cosa es que en fotos, en Instagram, sí, ya pondré, tenían un invento que era para que te apretara, o sea, primero te sacaban sangre, luego te dejaban diez minutitos así apretándote tú el típico algodón que te ponen de toda la vida, pues luego nos han puesto unos cacharros así verdes de plástico que te apretaban, o sea, literal, aprisionaban el brazo, entonces yo creo que eso es lo que al final, pues sin querer, pues no me lo habrán puesto donde tenía que ser, me lo habrán puesto al lado, y pues literal, lo que tenía era como una pompa literal con toda la sangre dentro. Pero vamos, que eso, que chicas, cosas que pasan, que tampoco es saber la chica, me lo ha hecho bien, todo bien, pero bueno, pues hay veces que como eso, como hay gente que, pues, se tiñe y de repente le sale alergia, pues bueno, pues ya me ha pasado eso, pero vamos, que nada, que aquí sigo, que estoy bien, ya he comido lo que habéis visto, así que nada, que espero que os haya gustado, dadle like y nos vemos ya en los próximos, chao.